Las risas nunca serán suficientes para recordar lo que la bella época del colegio evoca en quienes la reviven. Un momento más que decidieron recordar quienes en 1993 se graduaron del Colegio Las Beldemitas de Barranca Bermeja. Abrazos, canciones y recuerdos hicieron parte de este reencuentro que reunió a muchas que permanecen en Barranca Bermeja y a otras que llegaron desde fuera de la ciudad y del país y se dieron cita de nuevo en esta ciudad llena de recuerdos para ellas. Fueron dos días de canciones de los noventas, de fotos del recuerdo, de nuevas selfies para llevarse consigo nuevas imágenes, pero sobre todo nuevos recuerdos mientras remembraban una época que sin lugar a dudas marcó una de las mejores de sus vidas. Una organización previa que durante meses se planeó con gran detalle para sorprender a las asistentes y que de manera exitosa e inolvidable vivieron quienes se dieron cita en Barranca Bermeja. Después de 30 años, en una cena y en un segundo encuentro campestre que ya dejó planes de un futuro momento juntas. Felicitaciones Generación 1993 del Colegio Las Beldemitas por este emotivo encuentro logrado.